Existir significa expiar, pagar indefinidamente la osadía de hablar en primera persona. El tribunal de los otros, trucha, no pronuncia ninguna sentencia definitiva. Aunque nunca se me condene, tampoco se me absuelve nunca y así hasta mi último suspiro, trucha, usted gozará de un éxito sorprendente en lo siguiente. Querer ser usted misma no significa tan solo tratar de conocerse, trucha, sino aspirar al reconocimiento de los otros. Es decir, colocarse bajo la autoridad despiadada de sus procuradores, trucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!